En el apartado de imaginería de la subasta de mayo, del 19 de mayo, dedicada al arte medieval, hay varias tallas, románicas, góticas, pero me gustaría destacaros esta, esta virgen con niño de la escuela burgalesa del siglo XV, hace 1400, porque realmente creo que es un ejemplo fantástico de lo mejor de la escultura castellana de esta época española. Realmente tenemos predilección en la sala por la escultura en madera, creo que ahí, si seguís los catálogos, habéis ido viendo que intentamos tener varios ejemplos siempre interesantes, y en este caso realmente creo que es una pieza para destacar y para verla con detenimiento. En cuanto a la catalogación, le hemos atribuido al círculo del maestro de la buena mañana, a Activo de Burgos en el siglo XV. Últimamente, entre los críticos de arte y historiadores, entre los que podemos destacar a doña María Jesús Gómez Bárcena, se está sugiriendo la existencia de un maestro, que sería este maestro de la buena mañana, que hubiera sido el autor de algunas obras que en un principio estaban atribuidas al fantástico Gil de Siloé, como por ejemplo el retablo de la Virgen de la Capilla de la Buena Mañana, de ahí el nombre, que se encuentra en la iglesia de San Gil en Burgos. Entonces, realmente parece probada la existencia de un escultor que hubiera podido ser un hábil y notable artista, que sin duda conoció y se formó con el maestro, con un estilo tan peculiar como el de Gil de Siloé. Realmente esta pieza tiene muchas semejanzas con otras obras que hemos visto que están atribuidas al mismo autor, por eso la hemos catalogado como del círculo de este maestro. Es una escultura maravillosa, la Virgen está sentada en su trono, que en este caso es una silla sabonarola, viste ricos ropajes como dana de la corte, con brocados, la capa toda en azul, cuajada de estrellas, la postura, aunque todavía es un poco hierática, esboza una ligera sonrisa, transmite una ligera ternura y el niño está en una posición muy graciosa abriendo el libro de las obras de estructura, su madre le coge también tiernamente y le sostiene el libro para que lo pueda tener mejor. Es un grupo bonito, tierno, a la vez que como escultura realmente fantástico. Gracias. 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 Gracias.